Eliana, Franco, vamos a ver que guarda Eliana detrás de esta puerta Muchas gracias por recibirnos, mira un detalle de metro cuadrado Sí, gracias, lo que es esto tan espectacular Maravilloso, apenas Para el fin de semana Me alegra que te encante y vamos a conocer tu casa Claro, bienvenidos Vamos Bueno Eliana, muchas gracias por recibirnos Y bueno, te hago entrega del micrófono metro cuadrado Y nuestro camarógrafo va detrás tuyo Registrando cada cosita que tienes aquí Así, oficialmente Oficialmente, te entrego el micrófono Quedó como presentadora, entonces ya, bueno Laura A ti y a todos los televidentes les voy a mostrar Mi casa es muy simple, sencilla, pero la amo Me gustan muchísimo los espacios que son abiertos ¡Gracias por ver el video!